hola buenas buenas qué tal nos pasamos por aquí para celebrar que ya somos mil suscriptores si la verdad es que nos esperábamos que no fuera a ver más que la familia y los amigos la familia y cuatro gatos o sea no esperábamos que ni 50 y al fin y al cabo no sé en tres meses y medio cuatro metros y cuatro metros estoy con medidas en la cabeza cuatro meses y medio mil suscriptores nos parece una burrada no sé si a la gente le gusta algo de esto pues muchísimas gracias dar las gracias y celebrarlo con ustedes porque gracias a ustedes estamos aquí y bueno para celebrarlo hemos pensado hacer un vídeo de preguntas y respuestas para intentar solucionar todas las dudas que os surjan a ver si no es posible que sí y bueno por aquí en comentarios podéis dejar todas las preguntas que queráis hacernos y las intentaremos solucionar bueno resolver contestar más bien y bueno todas las preguntas que ya tenemos en anteriores vídeos que hay un montón también las agregaremos y las contestaremos a todas por si hay alguna repetida y bueno es eso o sea si se les ocurre alguna duda algo que preguntar que consultar o lo que sea dejar aquí debajo del vídeo y lo dejan todo como preguntas nosotros lo sacaremos en limpio y lo pondremos vale saldrá el próximo domingo sí y también haremos un vídeo de agradecimiento a la gente que nos está viendo porque hemos mirado y tenemos gente que nos escribe desde chile queremos mandar saludos a chile a méxico bueno no vamos a decir ahora pero hay gente en especial que nos han pedido los recordatorios y vamos a nombrarlos en agradecimiento y nada saludar a la gente y ya pues nos vemos el domingo y recordaros que ya tenemos instagram mi bus casa mallorca y allí también pondremos un pequeño vídeo pequeñito cortito que también podréis poner abajo en comentarios las preguntas que tengáis intentaremos solucionarlas todas muchas gracias hasta luego